En estos avances vemos a la esposa de Noxumi entregándose a la policía y ella parece declarar todo lo que sabe sobre su hijo y su marido. Incluso vemos que después llega la hija de la señora Hu que queda muy sorprendida con todo lo que está pasando con su familia. Guwon habla con la esposa de Noxumi y le pregunta si ha dicho todo lo que sabe y vemos que ella dice que sí. Luego nos muestran que los padres de Doji tuvieron una pelea con la señora Hu y ahí es cuando ellos se fueron en el auto y ella se fue detrás de ella y por esta razón estos terminan accidentándose. Y ahí a la señora Hu se le aparece al frente Guwon que le sonrió diciéndole unas palabras. Y así terminan los avances del capítulo número 14 de este drama. ¡Suscríbete al canal!